¡Hola y listos! Espero que estén pasando un día súper increíblemente maravilloso, feliz, emocionante. Estoy muy feliz hoy porque hay nuevas filtraciones, amigos, por el segundo aniversario del juego de Yu-Gi-Oh! 2 Links. Como muchos de ustedes ya saben, van a lanzar nuevas cartas, amigos, que muy probablemente den una vuelta completa al meta. Puede ser que sí, puede ser que no, hay mucha disyuntiva por todas partes. Pero bueno, sin más, vamos a ver cuáles son esas nuevas cartas que trae el juego ahora. Bien, amigos, lo primero que quiero mostrarles es que hay nuevos tableros. Aquí tenemos como todos los personajes NPC que nos salían ahí en los juegos cuando los vencíamos y cuando estaban ahí esperando para que les retáramos a un duelo. También, si ustedes son fans de la saga de 5DS, está este deck especial donde salen todos los personajes hasta ahorita desbloqueados. Bueno, en excepción de Jack Atlas, todos los demás son los que podemos tener nosotros, ahí aparecen. Y bueno, si son fans de esta saga, pues pueden comprar este tablero. No sé si vaya a ser que lo compremos o que nos lo regale Konami, no lo sé, pero bueno, ahí está y está muy padre. Asimismo, el de GX también, ahí están todos los personajes, como pueden ver ustedes. También está súper bonito, Jubel está ahí atrás, por si hay fans de Jubel, que yo sé que hay muchos por ahí. Y para mí, por supuesto, el que más me gusta de todos, pues es el de Dull Monsters, que bueno, ya saben ustedes que es mi saga favorita. Y pues ahí está, amigos, también si les gusta Dull Monsters, ahí está este nuevo tablero. Esperemos que lo regale, pero bueno, si no, ahí está para que lo compremos si es que nos gusta. Eso es lo primero que está en las filtraciones. Ahora, hay mucho material, amigos, mucho, mucho, mucho. Después del evento de Jaden Yuki, viene ya mi épico. De verdad, estoy súper emocionada porque este personaje es mi favorito, en serio, y va a traer nuevas recompensas. Entonces, hoy ya estoy esperando ansiosamente a que llegue para retarlo a un duelo y pues posiblemente traerles un deck de farmeo. En realidad, yo espero que sea un evento súper difícil, que nos cueste mucho trabajo farmear, porque de verdad que, pues creo que es uno de los personajes principales. Bueno, de hecho es el principal sobre todas las sagas de Yu-Gi-Oh!, pero bueno, para muchos es nuestro favorito y por esa razón a mí me gustaría mucho que fuera un duelo súper difícil, que no haya forma de farmearlo casi casi, pero bueno, vamos a ver qué nos trae Konami de sorpresa. Y también se están filtrando posiblemente las recompensas que va a traer este evento. La mayoría, o de hecho, no sé si todas, son cartas nuevas. Bueno, ya conocíamos muchos a la Elfa Mística y bueno, ya hay cartas normales que pues realmente no sirven de mucho, pero hay cartas que la verdad sí están muy padres. Vamos a ver dos de ellas, la principal no, porque bueno, ya la principal ya viene anunciada en el juego. Una de ellas es esta carta, no voy a pronunciar el nombre porque está muy largo, pero dice Si invocas normalmente esta carta sin tributar nada, si esta carta es invocada de modo normal, sin tributar, su ataque original se convierte en 1900. Si esta carta es tributada, puedes añadir un Black Luster Soldier desde tu deck a tu mano. Solamente puedes usar el efecto de este monstruo una vez por turno. Esto es obviamente para reforzar el deck con el Black Luster Soldier. Está padre, está muy divertido. Podríamos hacer un deck bastante genial con esta carta. Y tenemos otra de las recompensas que es esta carta también, es una carta Géminis, ya saben que se invoca primero una vez y posteriormente en el siguiente turno se vuelve a invocar para activar su efecto y dice Una vez por turno, puedes seleccionar una carta boca arriba en el campo, coloca un contador mágico en ella y si lo haces, esta carta gana 600 puntos de ataque hasta el final de este turno. Bueno, si hay cartas que necesiten contadores mágicos, esta carta va genial, va a ayudar mucho con esa activación. Y bueno, es un monstruo Géminis que aparte de activar este efecto, va a aumentar su ataque en 600 puntos hasta el final de este turno. La verdad está muy padre, yo voy a ir por todas esas recompensas sin duda. Otra cosa amigos, ahorita está el evento de los suelos TAC, no sé si ya lo jugaron. La primera ronda la juegas al lado de Yusei contra los personajes de la saga de 5DS. La segunda ronda la juegas junto con Jaden Yuki, igualmente contra los personajes de GX. Ahorita está bloqueada todavía la tercera ronda que muy probablemente y seguramente va a ser de Dull Monsters y con ella, no sé si sea desbloqueable o no, va a venir Obelisco amigos. Y aquí está una fotito donde está Ishizu y bueno, tiene ahí la carta Obelisco al lado. Si vieron la serie, saben que Ishizu le dio esta carta a Setokaiba. Entonces probablemente nos toque luchar contra ella para desafiar a Obelisco. Esta carta de verdad que ya la esperábamos los fans muchísimo tiempo, no sé ustedes, yo estoy muy 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 emocionada de verdad. Y bueno, Konami se esperó hasta el segundo aniversario del juego para traernos esta súper esperadísima carta que ya muero por jugar contra ella y si es posible que nos la regalen, pues mucho mejor amigos. Ahora, ¿qué otra cosa se viene? La Selection Box. Se vienen dos Selection Box, ya saben si jugaban en los años pasados. Son dos cajas, una caja es grande, una caja es chica, es principalmente para los jugadores nuevos que no saben qué es la Selection Box. Son cajas donde vienen cartas Staple, cartas muy fuertes y obviamente cuestan más gemas, cuestan más dinero, pero pues bueno, ahí no vas a tardarte 800 sobres en sacar la carta que quieres. Aquí son pocos sobres los que tiene la caja y la ventaja de esta Selection Box es que en todos los sobres vas a sacar ya sea una ultra rara o súper rara y hay muchas que son Staple. Y otra cosa que está revolucionando ahorita todos los comentarios es esta carta que ven aquí. No sé si, bueno, no se alcanza a ver el nombre, se llama Necro Valley, es un soporte para los Grave Keepers, Grave Keepers, perdón, y es una carta que la verdad está muy fuerte, hay mucha controversia entre que si va a ser meta con esta carta, el deck, o si no, hay muchos que dicen que es muy fácil destruirla, la verdad es que sí, pero bueno, también no es seguro que te toque en tu primera mano una carta que pueda contrarrestar este efecto, ¿no? Y si tienes tres en tu mano, pues puede ser muy fuerte. No quiero decir si va a ser meta o no, porque si me equivoco van a decir, ya ves Alexis, que no, ese que... Entonces, no quiero decir nada, me mantengo neutral ante esta carta. A mí en lo personal me gusta mucho, estoy también emocionada. Me gustaría ver cómo se pone el PvP porque va a ser una revolución total. Casi siempre en Enero, que es el nuevo aniversario de Yugi, como que Konami cambia el meta completamente, entonces vamos a ver qué nos depara el futuro. Y algunas cartas que van a salir en esa Selection Box, bueno, ya las vieron ustedes aquí. Aquí están la mayoría, me parece que sí es de la caja grande o chica, no recuerdo, creo que es de la caja chica porque aquí no está el Necro Valley, pero aquí hay cartas que nos van a servir para muchos decks, de verdad, vale mucho la pena. De hecho, esta me parece que es la grande porque aquí está Necro Valley, la carta que les decía justamente. Y pues bueno, ya nada más hay que esperar a que la lance Konami para gastar en ella. Y aquí hay más cartas que, bueno, les voy a leer un poquito. Son de las cartas nuevas que va a traer esta Selection Box. Dice, esta carta, cuando es usada como un material de sincronía, el otro monstruo que utilices lo puedes utilizar en tu mano. El monstruo Sincro que es usada, bueno, el Sincro que usa esta carta como material de sincronía no puede activar sus efectos, bueno, sus efectos son negados y es removida del juego cuando esta deja el campo. Está padre porque con esta puedes invocar muy fácilmente un Sincro, ya no necesitas tener los dos en el campo, pero pues tristemente le niega el efecto al monstruo Sincro, entonces pues eso es un gran costo que no sé si muchos estén dispuestos a pagar, pero hay otra carta Sincro que puede jugar muy bien con ella. Aquí hay otra carta muy importante para los que aman, adoran el Deck de Masked Hero, entre ellas yo. Dice, esta carta puede ser invocada especialmente con cambio de máscara y no puede ser invocada de otras maneras. Cuando esta carta destruye un monstruo de tu oponente como batalla y lo envía al cementerio, puedes invocar especialmente un monstruo héroe de nivel 4 o menor desde tu Deck. Disculpen mi traducción, pero bueno, es lo que voy más o menos traduciendo mientras leo, amigos. Aquí hay otra carta nueva, dice, si tú no controlas ningún monstruo, selecciona un monstruo en el cementerio de tu oponente e invócalo especialmente. Durante la fase final de este turno, dale el control de ese monstruo invocado especialmente a tu oponente. El monstruo no puede ser utilizado como tributo o como material de sincronía, mientras esté boca arriba en el campo. Pues está bien, no lo sé, depende de lo que use tu oponente y tenga en el cementerio, te puede servir mucho o no, eso ya, no lo sé. Aquí hay otra carta, amigos, que hace juego con el primer monstruo que vimos, que podías utilizar un monstruo en tu mano para invocar un monstruo por sincronía. Aquí el efecto de esta carta dice que necesitas un cantante más uno o más monstruos que no sean cantantes. Esta carta tiene 8 estrellas y dice que gana 400 puntos de ataque por cada uno de los monstruos desterrados. Durante la standby phase del siguiente turno en que esta carta fue desterrada, invócala especialmente y solamente puedes usar el efecto de ángel de cera una vez por turno. Pues está bien junto con la otra carta también. Pues es una carta fuerte, puedes sacrificar cartas de tu hermano para no invocar un monstruo en el campo e invocar este por sincronía con el otro monstruo que vimos al principio. Y bueno, por esa parte está súper bien, amigos. Y ya por último, porque sí, son muchas filtraciones el día de hoy, hay un nuevo deck de estructura. Aquí está como la portada y va a traer cartas nuevas. ¿Qué? ¿Dónde está? Déjenme ver. Aquí está, amigos. No los alcanzo a ver, pero yo creo que muchos de ustedes ya las conocen. Pero bueno, aquí está. Es un nuevo deck de estructura, no sé si vaya a ser muy fuerte o no. Pero bueno, ahí están más cartas nuevas aún. Yo realmente me arrepentí de gastar mis gemas. Pero bueno, vamos a ver cómo se mueve el meta en esta temporada. Viene la Copa Caiba, no se desanimen si no tienen gemas. Ahí ya saben que salen muchísimas gemas, amigos, solamente por subir de fase. Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. Estén muy bien. Hasta la próxima. Bye. Bye.